Es el más bonito. Vaya, ¿quién me llamará a estas horas? Oh, ¿no se ve oro de seis quilates y medio todos los días? ¿Diga? Daphne, soy Ross, pon la tele, mi casa sale en las noticias. ¿Qué? Hay un tipo que se quiere suicidar, voy a saludarte desde la terraza. Lo siento, no estoy en casa. ¿Dónde estás? No te lo vas a creer, pero Niles y yo hemos volado a reno y nos estamos casando en este momento. ¡Eso es mentira! ¡No, es verdad! Debe ser una emergencia de delfines. Te lo contaré todo cuando volvamos, ¿vale? ¡Adiós! Disculpe. Pueden intercambiarse los anillos como símbolo de las promesas que acaban de hacer. Por el poder que me ha sido concedido por el estado de Nevada, el condado de Washu... ...y el nuevo Casino 7 de la Suerte... ...yo les declaro marido y mujer. Buena suerte. No olviden pasar por el bufeto, Pless. ¿No podíamos quedar en la iglesia? Mamá, no vamos a la iglesia, nos casamos aquí. ¿Cómo? Es una ceremonia civil. Sin un cura, no lo permitiré. Mamá. Ya basta, Daphne. Soy tu madre y no pienso presenciar una unión impía. Gertrude, yo también prefiero las bodas religiosas, pero es su boda, no la nuestra. Debemos dejar que ellos decidan cómo contraer matrimonio. Si la gente decidiese por su cuenta, nadie iría nunca a la iglesia. ¿Con el padre en su presencia? No, él vive en la iglesia. Solo pido que respeten los deseos de una anciana mujer. Se han preparado unos votos que son muy importantes para ellos. ¿Niles? Sí. Yo, Niles Crane, te acepto a ti, Daphne Moon, como mi esposa. Yo te juro darte mi fidelidad y apoyo. Honor, respeto, honestidad, protección y apoyo. Tú eres mi consuelo y alegría y había una más. Mi único amor. Mi único amor, sí. Bien, te toca. ¿Cómo que bien te toca? Yo, Daphne Moon, te... Lo siento, esto está mal. No puedo estar aquí y soltar un montón de palabras que ya no significan nada. No puedo hacer esto. ¡Sí! ¡Lo sabía! Ahora ya sabes lo que se siente cuando el amor de tu vida te deja plantado en el altar. Y a ver si encuentras a otra tan buena porque te digo yo que no la hay. ¿Qué? No, 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 no. ¡Brita! ¡Brita!